Hola mis estimados fans de Star Wars, siguiendo con los customs de los personajes del Palacio de Java, les muestro ahora a Naisath. Naisath sale por una de las escotillas en la cubierta del Ketana y con su blaster le dispara a Luke Skywalker, quien logra desviar el tiro con su sable de luz. Con el propio sable de luz, Luke lo corta por el pecho y acaba con Naisath. Este personaje salió en la colección de Legacy en el 2009 como un Nictogoner y actualmente a su precio anda por las nubes. En esta versión, el personaje tiene un cañón láser que en la película jamás utilizó y quien realmente usa este tipo de cañón es el Nicto llamado Visam. Para elaborar a este personaje, pues ahora sí que utilicé como figura base a Visam, quien hay que hacerle pues sí varias modificaciones. Una de ellas sería lijar toda la hombrera o emparejarla todo el pecho de la misma manera. Había que dejarlo liso, rellenar esta parte de aquí del abdomen. En los pies había que agregarle a la altura del tubillo parte del pantalón, repintarlo obviamente. Al casco pues sí hay que modificarle. Más bien este como tipo gorro más que casco. Había que hacerle también sus adecuaciones. Ponerle todos los... las correas que trae. Pues sí había que hacerle... pues muchos detalles. Opté por la opción de ponerle la plastilina epóxica, así que se elabora el cuello, se le ocultan las hombreras, se empareja todo lo que es el pecho, la cintura y la parte de los tubillos. Como pueden ver repinté todo el cuerpo de color beige claro. Con tela de franela pintada de color café, elaboré todas las correas y las adherí con pegamento fuerte. Los zapatos quedaron pintados de color carne. Al gorro le puse plastilina epóxica en la parte de enfrente y lo repinté de color café. Utilicé la parte superior en color plata, toda esta parte de aquí en color bronce. Para los cuernos, utilicé parte del accesorio que trae el casco de thyme de engren. Sujetados con la plastilina epóxica. Así es como queda. ¿Qué les parece? Ojalá les guste. Suscríbanse, den like, activen la campana de aviso de nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.